El escudo es maravilloso, vean que bonito es el escudo de Irapuat. Hoy nos visita el maestro Yasamuar, pintor y escultor irapuatense, reconocido nacional e internacionalmente. Muchachos y muchachas, no todos los días tengo el gusto de entrevistar a una celebridad como el señor Francisco Javier Vázquez Estupiñán, mejor conocido como Yasamuar. Mucho gusto, un placer estar frente a usted. Muchas gracias, buenos saludos para todos los paisanos y muy contentos de estar aquí en mi tierra. Señor Yasamuar, ¿qué le falta hacer a alguien como usted con 50 años de trayectoria? Pero quizá usted como artista que siempre vive las emociones a flor de piel, quizá haya algo que todavía le falte. Lo que más me mueve en estos días es seguir trabajando, mi familia, mis hijos, mis nietos, mi esposa, en fin, y mis amigos queridos, cercanos. Y ahorita que estamos en Irapuat, reitero mi sueño desde hace un chingo de años, de que Irapuat tenga un museo de arte contemporáneo, y de que así como ha venido creciendo, sigamos incrementando toda la oferta cultural. Y bueno, están invitados al lobby del Teatro de la Ciudad, a la Casa de la Cultura, al Museo de la Ciudad, y finalmente ir al CREA a escuchar jazz, cenar rico, y ver la exposición que se encuentra ahí. Pues muchas gracias, maestro Yasamuar, gracias por darnos esta pequeña entrevista, y gracias a todos ustedes por darnos el espacio y conocer a este tipo de artistas que no todos los días, muchachos, se ven por las calles de Irapuato. No olviden también, del 16 al 18 de julio, visitar el Festival de la Fresa. Nos vemos, hasta la próxima. ¿Qué tal, Irapuato?